Aplausos Aplausos Brazado de arder Si a ver Cualquier día del año Es aquel oso del coding Que se vuelve a repetir Historia para el olvido Recuerdos de la mujer ยer Pantama de celo, pantama de copla, el reto de sombra, sombra de fe de los floreos que explotan. Y el reto de floreo que explota con su mar, que me vuelve conmigo otra vez, con un sueño que se hace realidad, vuelvo a renacer. Señora Blanca, muñeco ciego, que para el mundo eres un casundero. Señora Blanca, de largo traje, de un camada carne de cañón, la que se ofrece siempre por derecho. Es excelente como todo el mundo, al mejor costo, quien desgraciada señora te sacó los ojos, para convertir la tierra en su gran mansión. Quien te alimentó a los verdos con tus ideales, para hacer de sus valores una religión. Vives en un pedestal, agente y alejada de las realidades. Ciervas allá del poder, guardián y el interés de tanto indeseable. Que pregonan en tu nombre ser representantes de tu imparcialidad, pero están a su vez, harto de violar, que un hombre se asesina y salga, guarda en la vestida, sacrificando a la infancia, explotando a los humildes, para enriquecer las mafias. Menos mal que no te ves, en medio de esta injusticia, porque te daré vergüenza ser el perro del marqués y de llamarte justicia. Si tú supieras lo que pasamos, para llegar a lo que habéis llegado. Si tú supieras de lo de presión, de la vergüenza y de la humillación, para cojar las bases de un futuro. Del futuro libre y sin cadena, que disfrutas tú. Fruto de unos ideales bañados con sangre, sangre que ardía en las venas de esa juventud. Que quiso mañana libre para no gozarlo, entregárselo a vosotros fue su gran virtud. Ya no hay nada más que hacer, tan solo cultivar un poco de incultura, preparando el porvenir para otro devenir, para otra dictadura. Pasas de prosperidad y pasas de futuro, y pasas de pensar que unos años atraeramos solo muros. Y durante la lucha, tú que te ríes cuando escuchas las miserias que pasamos, que los perros andan sueltos, mimados que te hemos dado. Tu divina juventud, que la herencia del mañana, y tu puerto de recuerdo del que tiene que venir, lo demás no vale nada. Como dijo ese hombre, las cosas por su nombre, no hay por qué llamar al mendigo pobre, y los buenos artistas son peseteros porque los pobres, pero hay un gentil que dice que cría la fama, y luego se ataca con él. Y los que se duermen, los que dicen que son arrastrados por la corriente, y dios al mono, si pierden la melodía, y si todavía aún no es el tono. Yo, yo, fabricando sueños para vivir y entregando el alma para soñar, sueños de mar del cielo que se desvile por tu cantar, administrar lo que yo más quiero. Quien nos llamó racista, no tuvo mucha vista, arro los ojos, y banco la rima, lo que pasa en mi tierra que siempre tuvo la negra encima, negro por venir, trabajando más que un negro, más que un negro de la linda. El dinero negro, tabola negra, mercado negro, mi negra suegra, te lo repito, quien dijo que no es caente, nunca se acuerda de los negritos. Yo, fabricando sueños para vivir y entregando el alma para soñar, sueños de mar del cielo que se desvile por tu cantar, administrar lo que yo más quiero. Resucitar el pasado, fuese de cara con él, reflejado en un presente que no ha cambiado, decadente y racista, siempre manipulado, siempre por él. Ayer con ricos viajes, luego de milita, con pantalón vaquero, da lo mismo es igual. Siempre es el mismo, pero solo cambia el collar, esa ambición de los hombres, el afán por explotar, ese egoísmo que mata, siempre a los mismos, víctimas del sistema, vos de qué se revela. Por carnaval, y vuelta a empezar, matando a la sombra, haciendo escuchar, nuestro corazón entregándote la fe de un espectro, algo tan normal, que quiere soñar. que el mundo no es maldad, que el mundo no es verdad, que es solo una inversión, de un mal invento, que todo es carnaval, que es más cara y difra, porque era un carnaval, que nunca se expuso, que nunca se expuso, en un cielo azul, de tiragorda, de furio del alma, memoria eterna de maldad, una recordada, otra olvidada, sin más ni más. Pena, 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 que le pongan clases también al cielo, san nuestra pena, 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 unos son las estrellas, y otros tan son una espesa niebla, allí todos son iguales, los reyes y los infelices, y solo cuentan su hecho, que Dios existe, que Dios existe. Mi barrio es algo especial, no hay desigualdad social, no hay pobre, no hay ricos, que esfuerzo para sus instintos es preciso, no tiene himno ni color, según dañi de honor, así está por aquí, es vivir sin preocupación, el otro barrio es mi barrio feliz. Un balcón en el cielo, desde donde ves, alta tierra bendita, que me vio nacer, bendita pero tan sacrificada, y conformizada, ve, la pena, ve, el paraíso de penales, todo loco, para disfrutar de una rata, que se viste con corbata, y la hunde más y más, todo va al capeo de unos lobos, con ovea a su antojo, por herencia familiar. Tierra, donde el aire se secuestra, donde queda la miseria, puta para respirar, la de la pótuma bondad, para los demás. Nunca te perdí la estela, tengo en tu sentimiento, sentimiento apresado, que nos mataron de tiempo, volaron con su memoria, a un cielo de libertades, donde no pueden callar, represiones y morales, gritando a los cuatro vientos, sus pecados de renares. Es amigo, como está esta mañana, recuerda algo de lo que te ocurre ayer, nacido en Nueva York, provincia de Granada, la luna vino a las traguas, con su polizón de narco, el niño la mira, mira, el niño la mira, mira, el niño la está mirando, españolito que viene, al mundo te guarde Dios, una de las dos España, adelante el corazón, hágalo paz, hágalo paz, hasta enterarlo en el mar, y aquí se puso un otro ultrán, que traducido resulta, después de caer y hablar. Con mi tirititrán, un vino de la mar que me sentó alquilar, con mi tirititrán, aromas de colores de una antuoría, con mi tirititrán, 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 trTextero, que sollejas rechaz, la tierra caña el cielo. Atardecer sanluqueño, borda de reloj-fuego, atardecer sanluqueño, con aroma de los pinos, Y la brisa del foreño, columpiando los barquillos De la barra hasta Bonanza cuando regresan a puertos Con mi tirititán, 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 tatero Vivas al lugar que mi que le hicieron Si eres igual, donde la mujer solo es un objeto más Desaparecerá Igual que este alma en peda Esa la diva en carnaval Para expresarte Que bebo de tu viento y que vivo de tu aliento Librando el sentimiento, respirando libertad Guardando los amigos que emanan mis sentidos Guardando los amigos que meditan para todos Que bebo de tu viento y que vivo de tu aliento Librando el sentimiento, respirando libertad Por tu libertad Guardando los amigos que regresen a Dios ¡Vamos! Gracias por ver el video.